Hola, buenas tardes. Empezamos por lo último. Termina sin acuerdo la reunión sobre la prórroga de los ERTE, aunque se seguirá negociando. ¿Es pronto todavía para hablar de esta noticia? Porque acaba de salir, como decíamos, hace apenas unas horas. ¿Pero qué balance hace? ¿Qué ha pasado? Pues lo que está pasando, además, durante los últimos meses. Hace dos días estuvo reunido el presidente de la Federación. Parecía que todo iba muy bien, como decía él, que la música sonaba bien. Pero como nos tienen acostumbrados, parece que hasta el último momento, el último día del mes, no sabremos igual por dónde van a salir los tiros. Juan Carlos, escuchábamos antes, antes de que usted entrara con nosotros, a Javier Remírez, que decía que hasta la fecha han solicitado las prestaciones 7.918 autónomos, en este caso. ¿Qué balance hacen? ¿Por qué no más autónomos se han sumado a este carro? Sí, además, según datos del Ministerio de Trabajo, en Navarra, fueron concedidas 17.654 prestaciones. Es un buen dato, pues que ahora ya han empezado a solicitar 8.000, que la mayoría sean, además, de esta ayuda directa de 2.200 euros. Pero ¿por qué todavía no se han solicitado todas? Pues me imagino que será por temas de tiempo, de trabajo, porque habiendo tantas solicitudes, como entenderá, pues nada más que cada autónomo necesite 15 minutos, 20 minutos para entrar, pedir, hablar, pues creo que el tiempo todavía igual es pronto para decir que no se está haciendo bien. Juan Carlos, ayer mantuvo una conversación, una reunión con la presidenta, María Chivite. ¿Cuál es el paquete de medidas que propone para el plan Reactivar Navarra? Pues sobre todo, primero, en esta pandemia se han visto debilidades que tenemos todos, gobiernos, partidos, asociaciones, y lo que hay que hacer ahora es fortalecer eso para que podamos seguir adelante, porque ahora tenemos lo que es una nueva realidad, sí o sí, en la cual nos tenemos que enfrentar. Hemos hecho también, además, un barómetro hace poco para saber la situación que se encuentra en los autónomos, conociendo el mapa de la situación, podemos poner medidas, y de momento hemos visto como la facturación de los autónomos será de media en el 2020, la mitad que en el 2019. Casi el 90% de los autónomos que se está señalando que su factura disminuirá, aun y todo van a seguir. Y más de 300.000 autónomos en España tienen previsto echar el cierre antes del 2021. Yo he hecho cuentas de las que pueden ser en Navarra, pero prefiero no hacer ni esos números. Entonces, ante esa situación, hemos propuesto unas medidas, estuvimos hablando con la presidenta, sobre todo le gustó el tema de hacer un plan de segunda oportunidad. Si antes de la pandemia era importante para que el autónomo que había fracasado o que le iba mal el negocio ayudarle para que no cerrara o para que reactivara otro nuevo, pues ahora más si cabe es necesario después de esta pandemia en la que han cerrado tantos negocios y cuidado que puede cerrar muchos más. Para ello, como clave, la formación. Todo tipo de formación y sobre todo otro tema que llega directamente, el tema de la digitalización y sobre todo conocer tecnologías para los autónomos. Incluso para pedir las prestaciones se necesita tecnología. Juan Carlos, hablaba de la digitalización, pero antes quiero pararme sobre algo que ha dicho, dice que no quiere ni hacer cuentas aquí en la comunidad foral sobre la situación de los autónomos. ¿Por qué está afectando tanto a los autónomos de Navarra en comparación con otras comunidades? Exactamente, Navarra no ha afectado más que a otras comunidades. Ha afectado en España por general, Navarra no ha sido una de las más afectadas, pero también hay que señalar que los datos que tenemos ahora de autónomos, que también puedo decirle que de un año a otro tengo datos que igual hemos perdido más de 700 autónomos en un año, pero también otra cosa es que ahora todavía no se han dado de baja muchos para cobrar, para estar, porque siguen ahí, pero me da miedo que dentro de tres meses igual el próximo barómetro que hagamos o a final de año sea totalmente distinto. O sea, que lo que ahora no parece una situación muy mala puede empeorar en unos meses. Igual no quiero a veces ni pensarlo, pero creo que igual si seguimos así, igual 2.000 autónomos podríamos tener menos. Y cuando hablamos de autónomos, hablamos de personas, de familias, de trabajadores que tienen a su cargo. O sea, por cada autónomo que hablamos, estamos hablando de un gran número de personas. De hecho, ahora hablábamos de la digitalización y habla de la importancia de la digitalización en el sector, pero ¿cómo hacerlo? Porque el tejido, como usted decía, es muy grande. ¿En manos de quién quedaría esta digitalización? Hombre, primero lo que he propuesto es el qué hace falta. Luego hay que buscar el cómo, dónde y cuándo. El cuándo es ya mismo y luego los demás temas, si se quiere hacer, si se da cuenta que eso es necesario, se buscarían las maneras para hacerlo. Creo que la manera más conocida, sobre todo por los autónomos, que si les dices que vayas presencialmente un lunes o un sábado, o incluso vete a las 7 de la tarde, a cualquier hora están trabajando, la mejor manera para formarles de diversas maneras sería también por vía digital, por ordenadores, por internet.